Madrileños, este 19 de junio se cumplen 10 años del juramento y proclamación como rey de España de Felipe de Borbón y Grecia, durante una sesión solemne e histórica de las Cortes Generales reunidas en el Palacio del Congreso de los Diputados. Señoras y señores, diputados y senadores, hoy puedo afirmar ante estas cámaras, y lo celebro, que comienza el reinado de un rey constitucional, dijo en aquella ocasión, cargada de trascendencia y simbolismo, Felipe VI. Con el acceso a la más alta magistratura del Estado, de la actual monarca, marcada por la normalidad institucional, España volvía a demostrarse a sí misma y a la comunidad internacional que cuenta con un sistema político estable, desarrollado y firmemente anclado en los valores fundamentales que marca nuestra Constitución. En efecto, aquel 19 de junio se produjo por primera vez el relevo en la corona tras la transición, y este nuevo paso se añadió a la experiencia política de nuestra nación, siendo Madrid, una vez más, el escenario de tan importante hito. España depositó grandes esperanzas en don Felipe aquel día, y durante estos diez primeros años de su reinado, junto a la reina, doña Leticia, la corona ha vuelto a demostrar que es un elemento fundamental para preservar los principios en los que se basa nuestra vida pública, una fuente de inspiración para el conjunto de la sociedad y una institución eficaz a la hora de garantizar la convivencia en libertad de los españoles, que es y será siempre la responsabilidad ineludible de todos los poderes públicos. Así pues, madrileños, como alcalde de la capital de España, os invito a que, con motivo del décimo aniversario del comienzo de su reinado, Madrid vuelva a hacer sentir a don Felipe, así como a la princesa de Asturias, y a la familia real en su conjunto, su afecto, su cercanía y su agradecimiento a la ejemplaridad y la firme voluntad de servicio a los españoles, con la que ha desempeñado las funciones que le encomienda la Constitución como jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia. Que las calles de Madrid, durante la jornada del 19 de junio, vuelvan a ser testigo del respeto y la alta estimación que el conjunto de España siente por la figura de don Felipe, el primero de los vecinos de esta gran ciudad. Y, finalmente, que los actos que van a rodear esta importante efeméride sirvan para marcar la apertura de una nueva década de reinado en la que España avance en el camino del progreso, la estabilidad, la convivencia y la concordia. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey!